Ok, muy buenos días a todos, bienvenidos al canal nuevamente aquí para traer información y de calidad para el Day Trading. Mi nombre es Adin y soy uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer todos los días. Hoy en nuestra cuarta o quinta aparición del día más o menos. Así que qué manera de cargar información. Antes de comenzar les sugiero que se suscriban al canal para no perderse de todas las novedades. Además si les gusta el video por favor denle like y compartan si desean. Pero vamos, suscribirse para no perderse de todas las novedades que tenemos y de todas las que vendrán. Este video va a ser pura y exclusivamente como dice aquí, 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 ahí está. De DAS Trader. DAS Trader es una plataforma de trading así que va a ser un video para pedir la plataforma para tener su free pass de la plataforma de trading. Y vamos a hablar un poquito de DAS y sobre las plataformas y demás. Y en el próximo video, en el próximo video lo vamos a dividir en dos. Vamos a enseñarle a configurarla, a cargar los hotkeys y por supuesto a guardar los layouts y de todos. Para que puedan practicar sin problema alguno. Eso va a ser en el próximo video porque en este video lo más importante es toda la información de DAS Trader sumado a cómo solicitarla en nuestro free. Bien chicos, primero que nada, debo decirle que DAS Trader es una plataforma de trading, es un software. No es un broker, es un software, es una plataforma que se conoce como de marca blanca. Es decir que los brokers pueden adquirirla para poder trabajar con ellas. Por ejemplo, hay muchas como esta, Sterling también. Y hay otras plataformas como Probe8, por ejemplo, que pertenece a un broker. O TFS que pertenece a un broker, por ejemplo. Que tiene, el broker tiene todo. Es quien otorga la plataforma, quien se la solicite y demás. Para solicitar DAS Trader, para practicar, no hace falta acudir a un broker. Aunque sí pueden hacerlo, pueden abrir un broker que tenga DAS y solicitarle la prueba de la demo. Pero si no, pueden ir directamente a la página de DAS y solicitársela a ellas si no tienen el tedioso trabajo de lidiar con un broker. Por un lado eso. Por otro lado, debo decirle por qué vamos a comenzar con DAS Trader. Porque es la plataforma que yo utilizo, que me ven todos los días. Y bueno, normalmente preguntan qué plataforma es, cómo puedo descargarla, dónde puedo conseguirla y demás. Así que, eso antes que nada. Otra cosa que queríamos aclarar es algo sobre las plataformas de trading que seguramente ya me habrán escuchado decir en otros videos o en los videos. Saben, para practicar, para hacer DAS Trader en demo, para practicar su forma, para adquirir su forma de operar, para conocer las acciones, los mercados. Para conocer una estrategia, para poner en práctica una estrategia. Para poner en práctica su gestión de capital. DAS Trader, se necesita una plataforma de trading que tenga, sea en tiempo real y sea lo más real posible. Porque hay plataformas que, si bien pueden ser en tiempo real, te toman órdenes cuando quieren o te toman a cualquier precio y demás. Y esas plataformas por ahí no son recomendables para practicar. Otra cosa que debo decirle, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, el tema de Sterling. Sterling para mí es la plataforma más importante, la mejor plataforma para hacer day trading. Yo no la estoy utilizando, aunque la he utilizado mucho tiempo, pero no van a poder utilizar una cuenta demo porque tiene un delay, no sé de cuánto, 10, 15 minutos, no me acuerdo cuánto. Y como que no está hecha para que ustedes pongan en práctica sus conocimientos. Está hecha para traders profesionales directamente, aparte tiene un costo muy elevado. Bien, DAS Trader tiene la forma de pedir una plataforma demo para poder practicar. Ahora, si ustedes practican en DAS, o practican en Fusion, o en TFS, o en Prodop, en TurboTik, o en Tracer, o en la plataforma que ustedes quieran practicar. Todas tienen las mismas características, o sea, todas son iguales. Ustedes pueden practicar en una plataforma y luego cuando vayan a abrir su cuenta real con algún broker, si es que la abren o no, no tiene por qué tener ese broker en la misma plataforma. Puede ese broker tener otra plataforma. Ya dijimos que tenemos que buscar un broker que se adapte a nuestra forma de operar. Entonces, si el día de mañana ustedes encuentran con un broker, practican en DAS, y el día de mañana ustedes encuentran con un broker que tiene todas las condiciones y reúne todas las condiciones que ustedes necesitan. Pero ese broker no trabaja con DAS, trabaja con TFS, por ejemplo. No es que no puedan abrir, ah no, porque yo he hecho la práctica con DAS. No, abren igual, porque la plataforma va a ser igual. O sea, van a cambiar algunas características, algunas funciones, pero el precio, la profundidad, bueno, la profundidad depende de los quotes que vayan a comprar, pero más o menos son todas iguales. Los movimientos van a ser exactamente iguales, los gráficos, los indicadores. Entonces, ustedes pueden practicar con una y del día de mañana si abren una cuenta pueden abrir con cualquier otra. Yo les digo que es casi lo mismo como por ejemplo cuando aprenden a conducir. Ustedes pueden aprender a conducir en un auto X, tal vez viejo, y si el día de mañana se compra en otro auto, último modelo, última generación, de lo que se les ocurra, van a saber conducirlo. Probablemente tenga otras características, tenga otras funciones, tenga otra tecnología y le llegue un par de días a acomodarse a esas nuevas características, a esas funciones. Pero acelerar, frenar, poner un cambio, conducir hacia adelante, etc., doblar, va a ser exactamente lo mismo. En todos va a ser lo mismo. Te subes a otro auto y vas a poder conducir. Vas a tardar dos o tres días en adaptarse a las nuevas características. Lo mismo pasa en las plataformas. Yo he pasado, por ejemplo, a ver, en mi comienzo he trabajado con Prop8, ¿sí? No recuerdo si era Prop8 el nombre, pero era una versión de Prop8. Bien, hubo un día que tuve que cambiar una Sterling, ¿sí? Porque abrí con otro broker, ¿ok? Y no es que, ah, no, no, porque ese broker tenía Sterling, yo no voy a abrir con él. No, abrí y me tardé un par de días en acostumbrarla a las nuevas configuraciones. Y luego abrí con Fusion y me tardé un par de días en acostumbrarme a las nuevas configuraciones. Y luego abrí con DASI y lo mismo, ¿sí? O sea, no es que no voy a poder usar otra plataforma porque ya aprendí con esta. Les va a tomar un par de días adaptarse a esas nuevas pequeñas configuraciones que varían entre una plataforma y otra, pero luego la van a poder abrir y practicar. ¿Está claro? Esto es muy importante que lo entiendan porque es muy común creer, ah, no, porque yo practiqué con tal tengo que buscar un broker que tenga solo esa plataforma. Y no es así, puede tener cualquier plataforma. Lo importante es que esta plataforma otorgue las herramientas para hacer Daytrading. Level 1, Level 2, Task, sea en tiempo real los Quads, la mayor cantidad de nivel de profundidad de mercado posible, obviamente. Bien, vamos a, probablemente al motivo por el cual están mirando este video. Solicitar DAS Trader. Bueno, primero, en la descripción del video van a encontrar, aparte de un mega sorteo que estamos a punto de realizar, un mega sorteo que incluye de un curso de trading, clase de mentoring, entradas para un evento de trader muy grande que puede ser online, y además una cuenta a su nombre con dinero real. Todo eso incluye un mega sorteo que se está a punto de realizar. En la descripción del video tienen todas las condiciones para poder participar. Participe porque es absolutamente gratis, no se le pide absolutamente nada más que un, no sé, creo que darle un me gusta o un compartir o no recuerdo algo de eso, nada más. Pero pueden participar de un mega sorteo y podrán tener una cuenta real a su nombre con dinero real, con un buen buy power. Bien, además de eso, van a encontrar el link de DAS para que ustedes puedan abrir la plataforma, para que puedan abrir esta página que yo estoy aquí mirando en este momento. Sepan que nosotros no tenemos convenio con DAS Trader, ¿sí? No tenemos ningún convenio con ninguna plataforma. Eso quiere decir que no es que porque abren el link que yo les dejo acá abajo, nosotros vamos a cobrar una suscripción. El nombre es DASTrader.com, lo pueden poner y listo. O sea, no vamos a tener ninguna suscripción ni nada por el estilo. Esto es solamente información gratis, como hacemos siempre en este canal. Toda la información, todo lo que sea para DAS Trading, para ustedes, gratuito. Ingresen a DAS Traders. Vamos a analizar un poco la web, para que ustedes tengan un poco de referencia, ¿sí? Y esta web, yo digo que tiene muchísimos puntos a favor, así como algunos en contra. Y uno muy en contra, y que voy a criticar muchísimo, muchísimo, y sobre todo para aquellos como yo, que utilizamos DAS y que la pagamos mes a mes, porque yo tengo una cuenta real, no tengo una cuenta demo en DAS, es que no tenga soporte en español, ¿saben? DAS tiene que tener... Está bien, si yo tengo un problema, me tengo que dirigir al broker, y el broker me soluciona dicho problema, ¿ok? El broker me debería de solucionar el problema. Pero muchas veces tenemos algún problema con la plataforma, de configuración, o solicitar alguna... Incluso si abren una cuenta, porque pueden abrir una cuenta demo paga también, incluso si abren una cuenta demo paga, y pagan todos los meses, el soporte, el software también, claro, pero el soporte, así... La web debería de tener el idioma español. Y sé que parecerá tonto lo que acabo de decir, pero no, no, no. Si estás pagando algo, al menos que tenga tu idioma, el español es el segundo o tercer, depende, después del chino, idioma más hablado del mundo. Por tanto, al menos debería tener la página en español. Y el soporte, como ahora vamos a ver, también debería estar en español. Así que eso DAS, punto para abajo, ¿sí? Un punto en contra. DAStrader.com, DASing. Bueno, tendrán un montón de información sobre quiénes son. Bueno, obviamente siempre van a dar características muy importantes. La información que otorga, ¿ok? Los servicios que están por acá, servicios, aquí están. Como van a poder ver servicios como el de DAS Pro, el de oficinas, van a poder ver servicios móviles, a ver dónde están, acá en productos. Acá, DAS Trader Pro, que es el que yo tengo para poder operar, donde me otorga el nivel 1, el nivel 2, la profundidad del mercado y demás. DAS Trader Web, que creo que esta es gratuita o tiene un costo mínimo. Bueno, que es para operar, pero este ya no te otorga el nivel 2 y muy importante para la profundidad del mercado, ¿sí? No me sirve para poder hacer Ray Trading como el que yo hago. Este es para abrir una oficina. Tiene un móvil, que es muy importante. Recuerden el video de Broker y Plataforma que yo les decía, no, no se puede operar desde un móvil en la playa, no se puede operar desde el celular, eso es toda mentira, ¿no? Eso es mentira, ya lo saben, es mentira de los super gurús del éxito para que ustedes puedan abrir una cuenta y ellos cobrar una comisión y ganar dinero. Eso no se puede hacer, no se puede operar de esa forma. Pero, si es importante que lo tengan, porque en caso de que nosotros tengamos algún problemita con la plataforma o con internet o con la electricidad, se corta electricidad o se nos corta internet, bueno, agarramos el teléfono, abrimos la plataforma y anulamos nuestras órdenes pending en caso de que tengamos, o nuestras posiciones en caso de que tengamos. No nos sirve para operar, pero es un respaldo en caso de que pueda ocurrir algún problema con nuestras operaciones. Así que, está bueno que lo tengan. Bueno, hay un poco de información, está un poco también los brokers que utilizan Dash Traders, la verdad que está bastante interesante. Aquí, esto es lo más importante, está la dirección. Algo muy importante es que cuando ustedes llaman por teléfono, atienden. Ustedes dirán, ¡ah! ¡Atienden! Es realmente... Si llaman en este horario, atienden. Normalmente no atienden, te ponen un contestador, estos atienden. Y algo mejor todavía, si ustedes escriben un mail, obviamente a mí lo van a entender, pero tienen un live chat online, ¿sí? Que ustedes hacen un clic, ¿sí? Completan sus datos, nombre, username, bueno, la pregunta y su email. El username, si no lo tienen, ponen cualquier cosa. Y les comunicará con un representante y podrán hablar con este representante. Está bueno porque esto es un chat one-on-one y uno-uno. Y realmente responden muy, muy rápido. Yo cuando he tenido problemas, ni siquiera, como vivo en otro país, ni siquiera tengo necesidad de llamar por teléfono. Pero me comunico aquí y me responden al minuto, a lo segundo me responden. Así que está muy bueno. Y el único problema es que sí, vamos, multilingüe. Debería de ser multilingüe, ¿sí? De tener dos o tres idiomas al menos. Español e inglés seguro. Sé que el inglés es el idioma del comercio, está todo bien, pero... Español debería tener, por ser uno de los idiomas más hablados del mundo, al igual que el chino. No lo tiene, es todo en inglés. Pero bueno, para mí es un punto en contra. Para mí es un punto en contra, sobre todo si estás pagando la plataforma. Es un soporte que está muy interesante porque no todos tienen soporte online. Básicamente ninguno tiene un soporte online como tiene esto. O te comunican con un asesor, que es un call center, que está en otro país. Y esto, realmente si tienes un problema, te lo solucionan al toque. Por ejemplo, yo he tenido problema de que los quads no me estaban cargando correctamente. O ese tipo de problema. Y al toque me lo solucionaron. Tienes problemas con buying power o algo por el estilo. Bastante interesante. Bien. Y para, obviamente, lo que están esperando, ¿cómo hago para pedir una demo? Bueno, aquí dice suscript. Y aquí tienen, obviamente, dos opciones. Miren. Tienen para real time. Que estas son las opciones pagas. Y aquí tienen, miren, para el broker, justamente, Interactive Broker. No les recomiendo ese broker para si están iniciando porque los requisitos que tienen son muy altos. Bueno. Vamos a ver primero los costos mensuales de DAS. Vamos a ver un poco los costos mensuales de DAS. Antes de ver el demo por 14 días. Esto es para los cortos mensales, ¿no? Bueno, sí. Saben, cuando ustedes abren con un broker, los costos se derivan directamente del capital que ustedes tienen con el broker. No es que tienen que venir a pagarlo acá. Pero si ustedes quisieran pedir DAS Trader y pagarlo por su cuenta, bueno, lo bueno es que tiene muchos medios de pago, Paypal, Skrill u otros pagos, que no tengo idea de qué será. Pero bueno, tienen otras formas de pago. O Paypal, Skrill, que son los modelos electrónicos más usados. Y, bueno, aquí están Market Data. Bueno, esto es un poco caro. Y aquí tienen... Miren, este creo que es que yo tengo. No, este que yo tengo, 175. Pues yo pago esto por mes. Pero bueno, tienen acá Market Data como para más o menos saber cuánto es lo que cobra DAS Trader. Miren, tienen para Forex, ¿no? Sabía que tenía para Forex. Bueno, acá está el DAS Trader web, que yo les decía. Bueno, tiene un costo de 25 dólares. Ajá, tiene un costo de 25 dólares. Después, bueno, este es para iPhone y iPad. Yo lo tengo en iPhone, sí. Pero eso, si lo quieren tener como respaldo, yo lo tengo como respaldo. Nada más. Bueno, estos son más o menos para que ustedes puedan ver los costos de la plataforma DAS Trader para el día de mañana cuando tengan que comprar en real. Ojalá, ojo, hay muchos brokers que, por ejemplo, el mío, el que yo tengo, luego de pasar un cierto límite de operaciones de cantidad de acciones operadas en el mes, me cobran la mitad de la plataforma. Y si paso otro límite de acciones operadas en el mes, me la dan gratis a la plataforma. Obviamente, ya te la dan cobrando con todas las comisiones que te cobran. Y muchos brokers, después de pasar cierta cantidad de acciones operadas en el mes, te dan la plataforma free. Algunos, otros no, pero la mayoría tienen algo como esto. Bien, y ahora para pedir una demo. Simplemente hacen aquí, donde dice, en fin, por 14 días te dan, o sea, dos semanas. Dos semanas. Y aquí solicitan la cuenta demo. Es muy fácil. Nombre, un password, elijan un password. Bueno, username, no nombre. Elijan un password, nombre, teléfono, email. No soy un robot, que ese es un captcha. Y se suscriben. Le van a mandar un mail. Le van a enviar un mail. Y ahí se descargan la plataforma. Le va a dar todas las características para descargar la plataforma. Es muy rápida descargar. Una vez que la descargan, les va a aparecer un ícono de Dash Trader en su escritorio. Para que la puedan abrir. Y ya tendrán la plataforma gratis por 14 días. Algo que les tengo que aclarar. Esta plataforma se pide 14 días. Y luego no sé si se puede renovar. Capaz que haya alguna forma de renovar. Pero yo no soy muy bueno con el tema de la tecnología, programaciones y todo eso. Yo sé que si la piden, después no la pueden renovar. Creo. Otra de las cosas. Si ustedes están en real con Dash, como en mi caso, no puedo pedir la demo. Eso es un punto en contra de Dash. Porque, por ejemplo, me ha pasado de querer probar una nueva estrategia. Una nueva forma de operar. Y lo que sucedió, es decir, quiero probarla. Después de la primera, segunda hora de mercado que es la que yo opero. Quiero probar una estrategia, por ejemplo. Quería probar en esa época. Esta época, estoy diciendo hace unos meses atrás. Quería probar los InBalance. Que son los últimos minutos de mercado. Y después el Postmarked 10 minutos. Y bueno, obviamente quería testearlo con una demo. Y Dash no me dejaba. No me dejaba solicitar una demo para poder. O sea, tenía que abrirlas de otra PC y demás. Pero bueno. En el próximo video, vamos a configurar. Vamos a configurar desde cero la plataforma Dash. Yo voy a abrir mi cuenta real en realidad. Pero lo que vamos a hacer es configurarla desde cero. Como a ustedes les aparece apenas la abra. Vamos a abrir level 1, level 2, Dash. Linkear con los gráficos, los indicadores. Los hotkeys que son los más importantes para poder operar las teclas de acceso rápido para las operaciones. También si desean, vamos a dejar un layout para que ustedes puedan. Un layout es una preconfiguración. Para que ustedes puedan cargarlo y no tengan que pasar por todo esto que les vamos a enseñar. Así que en el próximo video, vamos a separarlo en dos para que no sea tan largo. Que vamos a subir en un día. No más que eso. Vamos a hablar de todas las cosas que hay que hacer para configurar Dash y poder operar de forma correcta. Esto ha sido todo por hoy. Así pueden pedir la plataforma que en mi caso estoy utilizando. Para que puedan pedir un free de 14 días. Y para que puedan ver todas las características de Dash. Si les gustó el video, obviamente, like y compartir si les gustó. Y si no les gustó el video, no pasa nada. El próximo seguro les va a gustar. Pero si les gusta el canal, suscríbanse. Así no se pierdan de todas las novedades que vamos a tener de aquí en adelante. Porque se van a abrir muchísimas listas de reproducciones en el canal. Todo absolutamente gratuito para que todos podamos aprender Daytrading en esta. Que va a ser la comunidad de traders de habla hispana más grande que exista. Así que traders, hasta el próximo video. Bye bye.